¡Suscríbete al canal! La verdad que durante el directo hicieron como dos partes, iban saliendo desarrolladores como en otros directos, nada nuevo por parte de Bungie, y pues fueron comentando los aspectos así más importantes. La primera mitad del directo más o menos se centró en todo lo que sería el PvE, la nueva zona, el nuevo planeta, ¿no? Marte. La segunda mitad estuvo más centrada en el PvP, así que nosotros en este vídeo al menos nos vamos a centrar más en el PvE, porque todo lo que sería del PvP no era tan del DLC, sino de la actualización que sale el mismo día, ¿no? La historia en este DLC nos llevaría de vuelta a Marte, un planeta que ya teníamos en Destiny 1, pero esta vez no vamos a estar explorando los rojos desiertos de Marte, sino que vamos a estar recorriendo las capas de hielo de este planeta. En este DLC, el estratega Rasputin ha despertado y nos va a estar esperando en Marte, como ya he dicho, y vamos a tener que luchar junto a Anna Bray, que es uno de los personajes que pudimos ver en el tráiler barra prólogo que nos mostraron, y vamos a tener que cargarnos oleadas de un nuevo tipo de colmena, llamados Grasp of Nokris, que sería pues un tipo de colmena que estaba congelada bajo el hielo de las capas de Marte. Y al mostrar la colmena en el tráiler, la verdad que los ánimos de gran parte de la comunidad cayeron en picado, porque como ya sabréis, en la descripción del DLC ponía que vamos a tener que enfrentarnos a un nuevo tipo de enemigos, y tras verse esto, pues se empezó a especular que simplemente iba a ser un reskin más de unos que ya teníamos, como es la colmena, así que de momento pues habrá que ver, solo vimos 4 o 5 lacayos y si no me equivoco 2 caballeros que iban como con cristales de hielo en los hombros y en la espalda, pero bueno, no se sabe si van a ser estos o si habrá otros más además, así que pues de momento tendremos que esperar. En el aspecto de PvP, muy brevemente, estuvieron hablando de los rangos para el modo competitivo, que sería la gloria, y para el modo casual, que sería el valor. También confirmaron que al final de cada temporada va a haber un arma exclusiva de PvP que no vamos a poder conseguir en ningún otro lado, y además uno de los desarrolladores dijo que dicho arma en cada temporada iba a ser un arma muy querida por los jugadores, nos estuvieron enseñando brevemente los perks del arma de esta primera temporada que os pondré en pantalla. También en la zona de aterrizaje de Marte nos enseñaron un nuevo tipo de evento público, pero al contrario que en otros eventos públicos, este lo vamos a poder empezar nosotros cuando queramos, y es que va a ser un modo por oleadas, lo han comparado con la corte de Oryx, yo ni siquiera lo compararía con eso, pero como ya digo va a ser un modo por oleadas en el que nos vamos a tener que enfrentar a 7 oleadas de este nuevo tipo de colmena congelada. Cada oleada obviamente más difícil que la anterior, y en la séptima oleada saldrá un boss que irá rotando cada semana entre los 5 que el equipo de Bungie pues ha preparado para todos nosotros. Además Bungie confirmó que este tipo de evento público, que se va a llamar Escalation Protocol, que no lo he comentado antes, va a tener su propio set de armas y armaduras exclusivo, cada semana pues el boss final nos traerá también loot exclusivo de él mismo, así que si no lo conseguimos una semana pues tendremos que esperar 5 semanas completas hasta que vuelva a salir el mismo boss y poder conseguir pues ese arma o armadura que tanto queríamos. Las recompensas de evento público normal, porque ya digo que esto sería al final un evento público más, pues las recompensas por si no conseguimos llegar al boss nos las soltarán después de las oleadas 3 y 5, pero en la oleada 7 sería cuando nos cayesen las piezas más tochas de armas o armaduras. En relación a todos los cambios de los perks de las armas exóticas, nos mostraron la luz directa que para mi gusto la han dejado bastante bien y es que ahora el perk principal que va a tener es que cada vez que consigamos que las balas reboten sobre una superficie, ya sabéis que la luz directa pues se caracterizaba por eso, porque las balas rebotaban muchísimo además, podíamos hacer ahí un espectáculo de luces en un momento, y ahora cada vez que las balas reboten contra una superficie, el daño se multiplicará por 2, es decir que en Crisol solo con disparar al suelo delante del enemigo le haremos el doble de daño. Dejadme en los comentarios que os parece esto, lo mismo está muy roto en el DLC, yo confío en que no la verdad, viendo todos los cambios que están metiendo así a las armas exóticas, ya sabéis lo que comentamos en el vídeo anterior, de la Sturm y la Drang, que ahora podría matar casi de 2 tiros, aunque la luz directa haga el doble de daño, haciendo un rebote, yo creo que aún así no va a conseguir estar a la altura de estas 2 armas que matarían de 2 tiros en el Crisol. De todas formas, os leo en los comentarios, tengo bastante curiosidad. El DLC Warmind además tendrá 2 asaltos nuevos, uno de ellos sería más o menos traducido al español Extraño Terreno, y otro La Voluntad de los Miles, aparte de uno exclusivo para los jugadores de PS4, que se llamaría The Inside Terminus, como siempre para los de Xbox, como es mi caso, pues ya sabéis que tendremos que esperar un año completo, ya conocemos todos a Bungie, así que bueno, pues de momento habrá que esperar. Además va a tener un cubículo de raid nuevo, o una nueva raid lair, como ya sabéis, que se llamará Espira de Estrellas, y en la que tendremos que luchar contra Chol, uno de los dioses gusano, no mostraron nada más, pero la verdad que solo con pensarlo, la verdad que tiene bastante buena pinta, y confío en que no la líen mucho y le guste a la comunidad. Además, según hemos visto, otro de los eventos públicos que vuelve de Destiny 1 sería el del Warsat, o el del satélite bélico, os pondré también los clips de fondo, no me extraña la verdad que traigan cosas de Destiny 1 de vuelta, ya sabéis todos en este canal mi opinión al respecto y no me voy a meter, pero bueno, pues está bien saberlo, que va a volver el Warsat, otro evento público que ya conocíamos, supongo que con sus pequeñas modificaciones, pero ahí estaría. Además, los jugadores de PS4, aparte de este asalto exclusivo, tendrán como siempre unos sets de armadura, os pondré la imagen en pantalla, la verdad que a mí no me han llamado mucho la atención, el único medianamente bueno, entre comillas, me parece el del hechicero, los otros dos me parecen bastante feotes, no os voy a engañar, pero bueno, cada uno con su opinión, os leo en los comentarios, y poco más habría que comentar sobre este DLC, la verdad, tendréis más vídeos sobre el mismo, a medida que se vaya acercando la fecha. Hablaremos también de todos estos cambios del PvP, tendréis análisis de las armas y los perks nuevos, de todas las modificaciones que van a hacer, según los vayamos sabiendo. Espero que os haya gustado este vídeo, dejadnos un buen like si ha sido así, suscribíos para más Destiny 2, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, y adiós. ¡Suscríbete al canal!